a ver buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal ya estamos en el servidor de Hypixel en la modalidad de Skyworks y en el laboratorio Slime así que vamos a echaros unas partiditas por aquí, a ver como va te olvidaste de mi te olvidaste de mi ay verdad, sorry sorry se me había olvidado es que no, es que como te escuchas en silencio entonces se me había olvidado voy a llorar voy a llorar me voy exes ha salido de la llamada muerto estoy muerto estoy muerto uy, te quedo 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 Me caí y nadie me mató No me mataste Eh, sí, te dice que fuiste empujado por mí Para tu casa, ya Vamos, doble kill No me gustó este mapa No me gustó este mapa Ya Ahí, puedo subir A ver, vi a alguien por aquí En efecto, yo lo vi ¿Pero qué dices? Tiene A ver, llevo dos kills Esto es raro A ver, vamos a hacer No Puedo Uy, casi que me empuja Te mandó a la construcción Te mandó a la construcción Sí No, 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 Gigi Por lo menos yo voy ganando hasta ahora Por... Ah, de verdad, ya Una o dos Una ¿Estás seguro? Una Ah, ¿en este video? O en total Es que yo parece que vi que ganaste dos Dos Perdí Ah, de verdad Porque este Era otro video De volví Ahí ¿Te olvidas que este es mi mapa? 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 ¿Por qué te mataron? Sí ¿Por qué te mataron? ¿Ya ganaste? ¿Ya ganaste? No GG Vamos aquí Solo Slime Slime No GG No Eso pasa por ganar No Eso pasa por ganar ¿Y contra quien le gane? ¿Y contra quien le gane? A ver Bueno, no importa ya a ver Vamos por aquí, vamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Y ahora sí Ahora sí voy a ganar Ahora sí voy a ganar No si yo lo hago antes No digas nada Y si es que no me botan Me golpean ¡Hala! Que uno tiene la, la cuestión, ya, ya ¡Ay no! Ahí hay otro más Ahí hay otro más Me matan, me matan, me matan Tanque me matan Bien, mate uno Bien, mate uno Bien, mate otro Bien, mate otro Mal, me mataron Mal, me mataron Está muy hostil Está muy hostil el slime Sí, yo me acabo de cargar a alguien que tiene la cosa Ay, que me saco volando Narnia ¿Hola? ¿Dónde está el ratón? Ay, espérate Ay, no ponía nada Espérate que se... No sé por qué se me laggeó otra vez Voy a andar con esta cosita A ver si no me matan Ay, ya no, a ver, espérate, espérate No Mira, si me matan Voy a tener que hacer una cosa Una vez que termine este video Voy a intentar reiniciar el router Porque parece que me van a kikear Sí, en efecto me echaron ¿Te echaron? Sí ¿Te echaron? Voy a tener que reiniciar el router A ver si da para más mega Y así poder tener una conexión estable Y de ahí te tendría que llamar otra vez Porque ahora estoy teniendo bastantes problemas No sé por qué O sea, no es tan malo Como en relación a lo que me está A lo que me ha pasado la otra vez Pero va mucho mejor Espérate que... ¿Y mi Minecraft se me cerró? Me dice conexión mala ¿Cómo es eso? Te marca cinco barritas Y te dice conexión mala ¿Cómo perro vaca pasa eso? Espérate No me traes juega Yo creo que voy a tener que cortar este video Es que no sé Mira Mira Mira, voy a desconectar un rato Mira, voy a desconectar ¿Ya? Voy a reiniciar el router Y una vez cuando me encuentre listo Y te llame otra vez Porque ya estoy listo ¿Ya? ¿Ya? Ya, a ver, espérate Luego de bombero Lame otra vez